Bien, hola a todos. Hay ocasiones donde el coeficiente de convección no está dado en el problema, así que habría que determinarlo. Para eso vamos a aplicarlo en un tipo de ejercicios en el cual se tiene una placa horizontal a una temperatura fija. El problema se trata de una placa horizontal donde hay aceite que fluye a una temperatura de 80 grados Celsius a una rapidez de 2.5 metros sobre segundos. Así que vamos a ir anotando los datos del problema para luego poder utilizarlos. Vamos a utilizar aquí los datos principales que vendría a ser la temperatura del fluido, que vendría a ser aceite en este caso a 80 grados Celsius. Adicionalmente nos dicen que se mueve a una rapidez de 2.5 metros sobre segundos. Entonces deberíamos tener una placa horizontal, plana, de una longitud de 10 metros. Podríamos estar hablando de que la placa está de manera horizontal. a una temperatura T sub S y el fluido, que en este caso es aceite, estaría ingresando de esta manera, lo cual provocaría un perfil o capa límite hidráulica, similar a la que vemos ahí. Tenemos que la placa se encuentra a una temperatura T sub S de 30 grados Celsius. Nos piden determinar la fuerza total de arrastre. Fuerza total de arrastre podría ser F. Sobre la placa y la tasa de transferencia de calor, bueno, esto podría ser Q. O si no conocemos el área de la placa, puede ser Q2'. Calor por unidad de área. Como datos tenemos la densidad, tenemos K y tenemos NU, que es la viscosidad, la difusividad. Y aparte tendríamos aquí Prandel. Si me piden determinar la fuerza total de arrastre y la tasa de transferencia de calor, lo primero que podríamos hacer es definir cómo calcular la transferencia de calor. Si decimos qué es la transferencia de calor por unidad de área, la podemos calcular simplemente como H por delta T. De acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. Ahora recuerden que este valor de H, por lo general, está con valor promedio. En este caso vamos a tener que calcular cuánto vale H. Para poder saber qué ecuaciones utilizar de H o cómo determinar H a partir del número de Nussel, va a ser primero importante determinar si este fenómeno que estamos describiendo ocurre en situación laminar, situación turbulenta o una región mixta. Podríamos hablar de que lo más importante aquí sería calcular el número de Reynolds crítico. El número de Reynolds crítico, por definición, es 5 por 10 a la 5. Y a partir de ahí, nosotros podríamos saber cuánto es el X crítico, porque esto lo podemos calcular como la velocidad del fluido, o la rapidez, por el X crítico, dividido para la difusividad. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos calcular cuánto valen los términos que deberían estar en función de H. Entonces aquí podríamos calcular el X crítico. Si ya tenemos cuánto es la rapidez, que es 2.5, tengo también la difusividad que es 7.045 por 10 a la menos 5, ya está ahí en las unidades correspondientes, ustedes van a calcular que el X crítico es 14.09 metros. Entonces ustedes observan que la transición de laminar o turbulento se da cuando X vale 14.09. Y resulta que la longitud de la placa, es decir, la longitud medida desde aquí hasta acá, es de 10 metros. Todo esto es L y L es 10 metros. El X crítico estaría fuera de la placa. Una forma de comprobarlo de eso es dividiendo el X crítico para la longitud. Este caso está claro. Y el X crítico es 14.09. Dividido para la longitud es 10. Y por lo tanto, esto si lo expresan en porcentaje, sería 140.09 por ciento. Esto nos obliga a que el fenómeno que vayamos a describir, o el fenómeno que el fluido describe encima de la placa, sea laminar. Recordando también de que si el valor de X, esta relación o este porcentaje es mayor al 95%, se considera laminar. Si es menor que el 5% vendría a ser turbulento. Y si cae en la región intermedia, vendría a ser región mixta. Eso dependiendo de las correlaciones. Bueno, si es laminar, entonces el valor de Nussel, que podríamos calcularlo para una placa plana en región laminar, lo podríamos obtener de una tabla. Una tabla como la que ven ahí. Si ustedes buscan placa plana, tenemos ahí. Y el Nussel laminar promedio. Esto sería placa plana. Laminar promedio. Siempre y cuando Prandel sea mayor que 0.6, que en este caso se cumple, va a ser escrito de la siguiente manera. Como Nussel promedio igual a esta correlación que tenemos aquí. Para el caso puntual, Prandel es 1551, así que sí podríamos utilizar la correlación. Quedaría Nussel X, que es una Nussel promedio para el valor de X que vayamos a calcular. Eso es igual a 0.664. Reynolds, que volvaban ese valor de X a lo 1 medio. Prandel a lo 1 tercio. Y esto obviamente lo podemos escribir como 0.664. La rapidez, porque así se define Reynolds. En este caso voy a calcularlo hasta L, para toda la placa, porque quiero hacer la transferencia de calor de toda la placa, elevado a 1 medio, por Prandel elevado a lo 1 tercio. Continuando un poco con la ecuación que tenemos ahí, ya sabemos que estamos reemplazando para X igual a L, así que podríamos ponerlo esto como Nussel promedio para X igual a L. Esto es igual a, reemplazando los valores que tenemos, la velocidad 2.5, L vale 10, y Nus ya tenemos un valor conocido, un valor dado por los datos del problema, y Prandel también es un valor conocido, lo que hacemos es reemplazar los números, y nos va a dar que el Nussel promedio, que es el coeficiente de convección adimensional, es 4.578.62. Por definición, esto puede ser igual a H, que es el coeficiente convectivo, obviamente si estoy reemplazando en X igual a L, sería para toda la placa L, que multiplica la longitud de la placa, y dividido para la conductividad térmica. Por lo tanto, con esto podríamos determinar cuánto es el H promedio para toda la placa. Y nos dicen que esto es igual a, reemplazando K, que también tenemos como dato el problema, en función de los datos que hemos anotado aquí, va a ser igual a 64.74, vatios sobre metros cuadrados que alguien. Este vendría a ser el coeficiente de convección para este caso, y lo único que vamos a hacer posteriormente a esto, es reemplazar ese coeficiente convectivo ahí, y quedaría que Q' va a ser igual a 64.74 por la diferencia de temperaturas, que ya la conocemos, y se nos da 3.237 vatios sobre metros cuadrados. Adicional a esto, nos están pidiendo también determinar la fuerza de arrastre total, que actúa sobre la placa a las condiciones de problema, y para eso partimos de la definición de coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, podríamos sacarlo local o promedio, en la placa vamos a anotar el promedio, entonces vamos a la tabla de correlaciones, y observamos nuevamente, el coeficiente de fricción promedio para laminar, para una placa plana, está dada por esta ecuación que está aquí. Entonces, transcribimos la ecuación, 1.328, esto es igual a 1.328, Reynolds elevado a la, obviamente en este caso va a ingresar a x, elevado a la menos 1.5, y por definición este coeficiente, siempre lo van a poder calcular como el esfuerzo, dividido para 1.5, de la densidad, por la rapidez al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes despejan de aquí, tau, tau, que es el esfuerzo, sería 1.328, Reynolds evaluado en x a la menos 1.5, por 1.5, el denominador, 1.5, de densidad, rapidez al cuadrado. Recordemos que por definición, el esfuerzo, siempre lo van a poder calcular como fuerza, dividido para área, esa es su definición formal, y bueno, aquí lo que hacemos es reemplazar, pues no, ya tienen 1.328, que multiplica la rapidez, la placa, porque estoy hablando de la placa total, elevado a la menos 1.5, por 1.5, de la densidad, rapidez al cuadrado. De ahí, obviamente los datos que tenemos aquí, tenemos la difusividad, la viscosidad, que está aquí, en este caso estamos hablando de la viscosidad, tenemos la rapidez, la longitud, la densidad, también es un dato de problema, y lo único que vamos a hacer es reemplazar, bueno, esta área que está aquí, no la conocemos, pero sabemos que una placa, tiene longitud L y espesor W, entonces, el área de la cual estamos hablando, es W, por L, cuando no se conoce específicamente, cuánto es el espesor de la placa, en estos tipos de problemas, que estamos resolviendo, se acostumbra decir, que el ancho de la placa es 1, y bueno, en este caso, la longitud de la placa, si la conocemos, y es 10 metros, de tal forma, que aquí nosotros podríamos, despejar, la fuerza, de arrastre, que vendría a ser aproximadamente 60 metros, entonces, este vendría a ser el procedimiento, que se debe seguir, para poder determinar, tanto la fuerza, de arrastre, sobre una placa horizontal, como la transferencia de calor, dependiendo si el problema, que están analizando, cae en región laminar, turbulento a mixta, en este caso, cayó en región laminar, de acuerdo a los datos calculados, del X crítico, en cuanto, el procedimiento, eso sería todo, por el problema de hoy.